Pese a que faltan tan solo algunas semanas para que asuma el nuevo gobernador regional de Los Lagos, sigue la historia en torno a saber si las oficinas del tercer piso del centro administrativo serán entregadas a esta nueva figura o quedarán definitivamente para el delegado presidencial. Por lo anterior, es que un grupo de parlamentarios de la zona junto a 15 alcaldes redactaron y entregaron una carta solicitando al intendente Carlos Geis a dejar dichas dependencias para la nueva autoridad. El jefe regional contestó y explicó que la disposición es que la dependencia del nuevo cargo estará en el primer piso del edificio. Lugares donde uno se desempeña, se puede desempeñar adecuadamente en cualquier lugar físico que sea apropiado. No hay un tema de simbolismo de poder, porque uno hace un trabajo, no ejerce un poder. Con respecto a los parlamentarios, hay una ley que se está tramitando en el Congreso y ese sería el curso que tiene que transmitirse. Así como esa carta fue pública, yo he recibido cartas que no son públicas de personas que trabajan en el Ministerio del Interior y que estiman que el lugar donde ellos tienen que seguir trabajando es el lugar actual que tiene la destinación para el Ministerio del Interior. Y recordemos que el delegado presidencial es el continuador legal del intendente en cuanto a su función en el Ministerio del Interior. Uno de los firmantes de la misiva fue el diputado del Partido Liberal Alejandro Bernales quien explicó que se está ingresando un proyecto al Senado para que los intendentes dejen sus dependencias a los gobernadores electos. Que nosotros hemos redactado una carta donde adherieron los y las parlamentarias de oposición de la Región de los Lagos y además más de 15 alcaldes electos de nuestra región solicitándole al intendente de la Región de los Lagos que el espacio, que el lugar que le corresponde a la máxima autoridad regional es la que simbólicamente todos conocemos que es el tercer piso de la Intendencia Regional. Lamentablemente, el actual intendente se está intentando aferrar al poder y no quiere ceder este espacio y está mandando a este nuevo gobernador regional a la máxima autoridad de nuestra región a un primer piso, a un lugar escondido en la Intendencia. Esto no es posible. Un grupo de senadores y senadoras ha ingresado a un proyecto de ley para que sea obligatorio que los lugares, las nuevas dependencias de los gobernadores regionales sean en las actuales Intendencias. Esta actitud mezquina, esta actitud de entender que se acabó el centralismo como lo conocíamos anteriormente y que damos paso a la descentralización a través del gobernador regional se ha repetido en muchas regiones del país. Es por este motivo que se ingresó este proyecto para que sea obligatorio que los intendentes dejen las oficinas a donde estaban y le den la visibilidad que merecen los gobernadores regionales. El actual jefe regional dijo que esta situación se explicó al gobernador electo, Patricio Vallespín, quien estaría en conocimiento de esta medida y que sus oficinas estarían en el primer piso de la Intendencia. Bueno, las oficinas siempre han estado destinadas desde hace varios meses atrás ya, antes de que se haga la elección, ya estaban destinadas el lugar físico que se iba a... A ver, el edificio este, todo el edificio, los edificios públicos en general pertenecen a bienes nacionales y bienes nacionales tienen destinaciones a distintas organizaciones y en el caso de este edificio, el tercer piso está destinado al Ministerio del Interior y el cuarto piso está destinado al gobierno regional. La alternativa era acomodar en el cuarto piso o adaptar algún otro espacio que esté disponible para poder instalarse. Ahora, solo resta a conocer el avance de este proyecto ingresado por un grupo de senadores hace algunas jornadas, debiendo tener, esperan, una respuesta antes del 14 de julio, día en que asumirán los primeros gobernadores regionales elegidos democráticamente durante los últimos comicios. a continuación... Gracias por ver el video.